Quieren que ponga el dinero a nombre de mi mujer La mera verdad no quiero, eso no lo voy a hacer No quiero que él se muero, al rato se arruine de él He visto que cuando muere, el jefe de lo atalló El soldado quien más quiere, sea dueño de su colchón Gasta el dinero que tiene, hasta lo de su patrón Yo no necesito más cortar el dinero a guardar En las cuevas de mi rancho, ahí lo voy a enterrar Si quiere gastar el sancho, que se ponga a trabajar ¿Cuántos estarán diciendo saber que ya me morí? Ya sienten que andan gastando lo poco que conseguí Solo yo sé dónde y cuándo, en qué parte lo escondí Gasta lo que más quieras, con amigos y mujeres Para que cuando yo muera, sea más poco lo que quieres Me han sepultado en la fruta, puedo ganar lo que quieres Voy a llevarme contigo, solo lo que he disfrutado Se pasen bien los archivos, nada tengo registrado Mi dinero es definitivo, lo voy a tener muy bien guardado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!